¿Sabías que? Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Mariana y te vengo a contar algo muy interesante. ¿Sabías que? A los bueyes también los clasifican por un tipo de cachos y tienen nombres muy vacillones como Cacho Loco, Cacho Parado o Cacho Alfredo. Espero que te haya gustado esta información. ¡Adiós! 25 de noviembre de 2020, decimoquinto aniversario de la declaratoria de la UNESCO de la tradición del bolleo y la carreta costarricense como obra maestra del patrimonio oral e intangible de la humanidad.